de nuestra ciudad de México, la gente que viene de fuera, se encuentra, de Peruca, de Hidalgo, de Nascada y que año y con año nos acompaña para llevar a cabo ese bonito carnaval de la vida Muy buenas noches por conjunto de toda la organización Paches De antemano esperamos hacer ustedes una velada súper especial Tenemos todo listo y estamos de regreso como es ese tradicional baile en este lugar, en la calle Muy buenas noches, jóvenes Vamos a ver el inicio Tiene una buena tranquilidad, más adelante, la preciación como debe de ser, en lo que nos vamos a como las buenas noches ¡Gracias! 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 Bueno mis amas y caballeros Muy buenas noches Vamos a dar inicio Queremos saludar a tantísima gente Que hoy nos hace ya Queremos saludar a la familia Cruz Santiago La gente de la cabina grande Para en un marrancera Mi barán amigo, mi bandón, mi cuñado Enchilacas Para sus rosas, sus hijas, sus nietas Que dice abajo Sus bisnietas, sus adoranietas La gente que viene de Isapalapa La más soledad es bienvenida Todo listo ya Queremos saludar Especialmente a toda la organización De la mesa directiva Al señor Valentín Cárdenas A Ricardo del Castillo Edgar del Castillo Antonio Cárdenas Antonio Cárdenas Sánchez Miguel Cárdenas Telles Salvador Cárdenas Beto Cárdenas Osvaldo Cárdenas Con saludo esencial para el Conejo Para Ricardo Con mucho cariño Vamos a dar inicio Vamos a empezar a bailar Un saludo para el maestro de ceremonia Si nos acompaña Toda la comitiva en este programa Tenemos saludos Dice Pedro Para tu nombre Los primeros lugares En el mundo de la salsa Y el tema nos dice Desde Venezuela Vamos a empezar a bailar Obrimos de esta forma El tema que nos dice Porte Ivaloa De Venezuela Adolescentes Orquestas Chiquirácula Llegó la organización Para dulce y el dos El patilla Dale con sabor Saludos a San Wisconsin Para el sonido Que no ya Llegó la gente de San Juanito Para Nancy Raúl Llegó la familia Antíaco Pérez Vámonos Saludos para Para Alba Y ahí va mi barrio del pib Para Jorge Desde el 75 Dice Ya llegó la fuerza Charly Para Charly Se sosa Tenemos saludos Para la banda de la hipólica La chola y el nacho Vámonos Vamos hermanos Se lo bailan Y ahí va mi barrio del pib Llegó la banda de mi mamá Como dice Este amor Es que se lo va a dar Y ahí va mi barrio del pib Chicos Ocas Ese otro amor Este amor Que no se lo va a dar Ocas Llegó la gente Con un pesado de México Como dice Lleva el famoso Nikima Lleva la banda de Zacateco Vámonos En Nikima El Quistona Toda la banda de Antaño Para Víctor Con un pesado de Antaño La gente 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 Para la banda de la hipólica La chola La noche Y Zapalapa Vamos a empezar La gente Nos vemos Los chocos sabrosos Para el Miguel Londres Zupita La Bella Vámonos Los chocos sabrosos Los chocos Los chocos Los chocos Lucharemos Por este amor Este amor Es que así lo toma ¿Cómo dice? No, 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 no No quiere vivir Somos dos Para unirlo ¿Cómo dice? Este amor Es que así lo toma Con unirlo Es que así lo toma Es que así lo toma Y si mucha plata Para pagar Ajá Este amor Este amor Este amor Y que más Te lo puedo dar Este amor Vámonos Como año El chacón Papi A ver Vamos a empezar La gente Tenemos saludos Para Fanny Vamos a empezar A ver Los chocos Tenemos saludos A Fanny De Cholula Para el Mueve La Mueve De Suma Tenemos saludos Organizaciones magníficas De la salsa Alcaloo Y los hombres En San Diego Y lejos